La pandemia de coronavirus se ha convertido en uno de los temas más relevantes para los estadounidenses en medio de esta batalla por la Casa Blanca. Mi mensaje hoy para las personas mayores de Estados Unidos es uno de optimismo, confianza y esperanza. Su sacrificio no ha sido en vano. La luz al final del túnel está cerca. Estamos dando la vuelta a la esquina. Doblar la esquina, mi señor, no está desapareciendo. Está subiendo de nuevo. Está empeorando, como se predijo. Expertos como Mark Jones, profesor de ciencias políticas de Rice University, aseguran que libre comercio, la inmigración, la atención médica, el cambio climático, el derecho al aborto y el control de armas han perdido prioridad por la pandemia. Estos han sido reemplazados por COVID-19. Aún existen, pero esto es un tema nuevo que no existía antes. Y ahora es uno de los temas principales que define dónde están los candidatos y cómo vota la gente. Del mismo modo que lo hacen las respuestas partidistas frente a las políticas sanitarias y medidas de mitigación. Creo que una de las cosas de la actual administración es que se sienten cómodos en que van a correr en la economía. Pero el hecho es que si no controlan este virus, nunca controlarán la economía. Así que los dos van mano a mano. Era una situación inédita y cuando hay confusión, mucha gente inteligente que no tiene mucha información, hacen errores mirando hacia atrás. Es obvio, pero durante la tormenta es más difícil. Entonces hay grandes diferencias en las visiones de los dos partidos. Las cuales pesan en la decisión de los votantes. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.